He informado sobre lo mismo en 52 oportunidades, que no hay ninguna razón sobrevenida que demande esta comparecencia y que a la vista de los problemas que tenemos hoy en España y de los retos que debemos afrontar, no se entiende la necesidad de celebrar con carácter extraordinario y fuera del periodo de sesiones un debate sobre este asunto y que no nos centremos en otros que acaso merecieran con más motivo la atención y el interés de sus señorías.